Las alumnas de la Escuela Municipal de Ajedrez, Noelia Fernández Floro, campeona de Andalucía Infantil, y Elisa Lenker Andrades, subcampeona, jugarán el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Este torneo nacional está organizado por el Consejo Superior de Deportes y tendrá lugar en Pamplona del 26 al 30 de junio. También participarán en el Campeonato Individual Infantil del 12 al 17 de julio, en la localidad gallega de Padrón, organizado por la Federación Española de Ajedrez. Y otro esteponero estará en Galicia, pero del 5 al 10 de julio. Se trata de Alejandro Pérez García, que es subcampeón de Andalucía y jugará el Campeonato de España en categoría de menores de 12 años. En otro orden de cosas, la Escuela Municipal de Ajedrez entregó los trofeos a los ganadores del torneo final de temporada y a los mejores de la liga regular celebrada desde enero hasta mayo. El torneo de clausura lo ganaron Nicolás Santiago en Pitufos, Hilario Morito en Sub 8, Humberto Warwick en Menores y Alejandro Pérez en Mayores. El acto de entrega del trofeo y medalla tuvo lugar en la antigua sede de la escuela, cita en el estadio Francisco Muñoz Pérez, porque a partir de ahora los ajedrecistas esteponeros se instalarán en el Centro Cultural del Padre Manuel, por decisión del nuevo alcalde. Esta medida fue muy bien acogida por los padres y madres de los alumnos, así como por Miguel Abril, monitor de la Escuela Municipal. Por cierto, que Abril agradeció a los padres toda la colaboración prestada aportando a la escuela en los últimos años material técnico e informático. A partir de ahora, el ajedrez estará bajo la tutela de la Delegación de Cultura y no de Deportes, como venía ocurriendo hasta ahora, y otras de las mejoras previstas se refiere a la Plaza del Ajedrez, un poco abandonada en los últimos tiempos. El nuevo alcalde José María García Urbano se ha empeñado, y lo lleva en su programa electoral, en mejorar los medios que se destinan al ajedrez y multiplicar los esfuerzos para que el nombre de Estepona vuelva al lugar que ocupó en otras etapas. Para ello contará con la colaboración del gran maestro internacional Juan Manuel Bellón, que lleva 50 años dedicado al ajedrez, y que con tan solo 28 recibió este nombramiento de gran maestro en el año 78 en las Olimpiadas del Ajedrez de Argentina. Su mujer, Pia Kranlin, fue campeona de Europa el pasado año, y su hija es subcampeona de España, en categoría 8, todo en la tradición ajedrecista. Por último, señalar que hay otro objetivo, como es ampliar la actividad del ajedrez a los colegios y a los colectivos de mayores. El proyecto ya está en marcha.